Los precios de los mariscos en el mercado Plaza Central de Puerto Viejo se han mantenido altos desde el pasado mes, así lo manifiestan comerciantes del establecimiento. Prueba de ello es que el picudo aún registra un precio al público de 7 dólares con 50 centavos por libra. Los comerciantes aseguran que estos incrementos, que se han venido registrando desde hace varias semanas, se debe a la escasez de varias especies. El camarón y otros productos del mar también registran precios elevados. Los propietarios de negocios esperan que tanto la producción como los precios de los mariscos se normalicen en las próximas semanas, ya que indican que las corrientes cálidas en el mar que se han venido registrando disminuyen las posibilidades de que ciertas especies puedan encontrarse fácilmente.